En fin, ayer nos pusimos todos muy contentos porque, como habéis dicho antes, habíamos hablado de Sara, que llegaba aquí como una estrella, el gran fichaje del Rincón Fertilidad, pero es que ayer nos enteramos de que llega otro fichajón, Nahuel, para el equipo, para el Rincón Fertilidad. Exacto, Kiko. Yo mismo me quedé con una cara de, wow, este equipo no quiere solo ir a competiciones europeas, sino incluso pelear por la liga, porque si te traes después de Sara a Silvia Arderius, una jugadora que ha sido subcampeona con la selección, ha ganado el reciente título con el Vera Vera y ha hecho una temporada increíble al equipo, pues no te puedes imaginar otra cosa que no sea quedar entre los tops de arriba. Así que vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Silvia, primero bienvenida. A todos ayer, cuando conocíamos el nombre de ese fichaje, nos quedamos, no sorprendidos, pero sí muy contentos porque estamos hablando de que llegas con un bagaje muy importante a un equipo que no nos tiene acostumbrado a tantas figuras. Entonces, para nosotros es un fichaje muy importante. ¿Cómo se ha hecho esa incorporación? ¿Ha sido fácil, difícil? Bueno, muchas gracias por la bienvenida, lo primero. Y la verdad es que, hombre, ha sido sencillo en el sentido de que la verdad que Málaga ha sido todo facilidades por su parte, todo buena intención y querer que esto se fraguara. Y en ese sentido, la verdad es que yo estoy muy contenta. Me ha mostrado mucha predisposición a que formase parte el equipo, muchas ganas y mucha ilusión. Y entonces, pues, la verdad es que tenía pocas dudas entre las opciones que tenía de que quería jugar en Málaga. Al final, vienes a un equipo que, bueno, que es un equipo que, bueno, que le falta un salto de calidad para luchar por todo, ¿no? ¿Tú crees que se están dando los pasos para que este año próximo sea el año del rico en fertilidad? Sí que es verdad que le está faltando estos últimos años un puntito, ¿no? Seguramente de continuidad, que creo que es lo más difícil. Yo que he estado en Vera Vera, puedo decir que lo más complicado de todo es mantener esa continuidad que te lleva a ganar un título de liga, ¿no? O estar arriba durante todas las jornadas. Y en ese sentido, pues, la diferencia, por ejemplo, que tiene Vera Vera con otros equipos es la amplitud de plantilla. Es verdad que Málaga creo que está haciendo las cosas muy bien ya en los últimos años. Está creciendo mucho como equipo. Y para el año que viene creo que damos un saltito más de calidad. Y espero que sea suficiente para poder luchar por esa continuidad que te hace estar arriba al final de temporada. Bueno, chicos, están como locos nuestros balonmaneros. La gente de la redacción que sigue el balonmano está como locos cuando ayer se enteraron de tu fichaje. Y ellos me decían, mañana tenemos que tenerla, porque esto es un fichajón y tal. Están como locos por entrevistarte y preguntarte cosas. Pedro, Alberto y Nahuel. Venga, chicos, aquí está la invitada de hoy. Kiko, yo en ese matiz quería decirte que me sentía como un niño pequeño cuando va a una juguetera diciéndote quiero ese juguete, quiero ese juguete, pero quiero ese juguete ya. Silvia, te quiero hacer la primera pregunta. Y habías mencionado que el Rincón está haciendo las cosas bien. Y al fin y al cabo tú vienes de un equipo que iba a jugar la Champions de balonmano femenino. Y te quería preguntar qué te hace venir a Rincón Fertilidad a un equipo que no va a tener esa aspiración a jugar competición europea la próxima temporada. Bueno, yo te diría que después de haber ganado todos los títulos a nivel colectivo que se pongan en España creo que lo más importante no son esos títulos. Entonces, busco quizás, Málaga desde fuera siempre se ha visto un club muy competitivo, con mucha ambición, con muchas ganas de mejorar, de plantar cara a los grandes, las chicas con mucha alegría en el equipo, en la forma de jugar. Y entonces es un poquito lo que buscaba viniendo al Málaga. Volver a recuperar esa ilusión en el juego y esa motivación día a día de no estar obligado a ganar, pero querer ganar a cualquier equipo en el que te enfrentas. ¿Esta temporada ha sido el primer acercamiento o ha habido temporadas anteriores donde también han contactado contigo? Ya ha habido otras temporadas donde hemos contactado y al final no se había llevado a cabo. Y bueno, pues esta ha sido la definitiva. ¿Y por qué ahora entonces? Bueno, yo este año tenía claro que quería un cambio. En un primer momento quería volver a Madrid, quería volver a casa para estar más cerca un poco de la familia, pero bueno, es verdad que las cosas se torcieron en Madrid con el club al que en principio iba a ir y además eso unido a que se pospusieran los juegos, pues bueno, cambió un poquito mis planes en ese sentido. Mi idea había sido el año pasado acabar la temporada con los juegos y quizás cerrar un poco ese capítulo y empezar a pensar más en un aspecto personal a la hora de decidir el equipo al que ir. Ya te digo que eso no ha podido ser por diversas cuestiones. Y entonces una vez empecé otra vez a abrir el abanico para elegir equipo y centrarme un poco más en lo deportivo durante una temporada más, pues desde el primer momento la idea de Málaga me gustó, por eso que he dicho. Se he visto con muchas ganas de que vaya allí y creo que es un equipo donde puedo disfrutar mucho jugando a la mano. Y ahora que acabas de oficializarse tu fichaje, ¿qué objetivos te planteas en el Lincoln Fertilidad? Yo creo que tenemos que ir poquito a poquito y partido a partido, pero sin cerrarnos ninguna puerta. Al final ya os digo que lo más difícil de ganar creo que es la continuidad. Entonces tenemos que centrarnos cada día en el partido que tenemos al fin de siguiente. Creo que podemos competir contra todos, pero la liga está muy igualada. Igual que puedes ganar contra todos, si no estás centrado puedes perder también contra cualquier equipo. Entonces, bueno, sobre todo cuando empecemos a trabajar intentar estar en la mejor forma física posible para evitar lesiones y bajas que en un equipo como el nuestro sería duro, ya que no tenemos unas plantillas a lo mejor tan amplias en algunos puestos como otras. Y intentar compenetrarnos lo antes posible para poder, desde el primer día ya te digo, luchar por todo y contra cualquier equipo que nos toque. Vienes a Rincón, a Málaga, de jugar en el Vera Vera y bueno, un largo currículum. ¿Cómo valorías tú tu última temporada allí? Yo he acabado contenta. Hemos ganado, yo creo, un puntito más con respecto a las otras temporadas en las que he estado en Vera Vera en esa continuidad que tanto he mencionado. Hemos conseguido llegar invictas a este parón obligado que ha habido por el COVID. Y eso, de verdad, que por muy buena plantilla que tengas, en una liga como la nuestra, con esa igualdad, es muy difícil de conseguir. Entonces, en ese sentido, la verdad que yo muy, muy contenta. En el aspecto personal, me he sentido muy a gusto. He hecho, creo que, buena temporada y espero que la temporada que viene sea todavía mejor. ¿Qué puedes aportar tú? Porque, claro, aquí hemos hablado de que están los chicos estos del balonmano, como locos con tu fichaje. ¿Crees que vienes con esa vitola de ser la estrella del equipo o te quieres quitar un poco de presión con eso o no te gusta o cómo lo ves? No, no. Presión en ese sentido, casi ninguna, te diría. Ahora suena un poco fuerte cuando tú lo dices, pero como central me gusta llevar las riendas un poco del equipo. Entonces, eso es lo que yo creo que puedo aportar. Desde el centro del ataque, pues un poco de organización y de conexión entre todos los puestos para que el juego sea lo más fluido posible. Y yo creo que, por lo menos con las chicas que ya conozco del Málaga, con las que he jugado o ya en el equipo o en algunas categorías de la selección, creo que la compenetración puede ser muy buena y podemos jugar de una forma muy, muy bonita. Te has buscado, todavía no te ha dado ni tiempo a buscar a casa, ni nada de eso, ¿no? No, la verdad que de eso se va a encargar el club porque no me ha dado tiempo a nada, si se ha fraguado en cosa de una semana, la verdad. Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? ¿Vives en Madrid? Ah, estoy en Madrid, sí. Cuando una vez finalizó la liga, nos permitió el club de abandonar Donosti, así que ya me vine a mi casa. O sea, que estás como Málaga en fase 1 todavía. Todavía en fase 1. ¿Cómo has llevado el confinamiento? Bueno, mejor de lo que esperaba. Estas últimas semanas se han hecho más duras. Cuando veías que otras comunidades pasaban de fase y tú te quedabas ahí estancado, ha sido lo más duro. Pero lo he pasado bien. He intentado entrenar lo máximo posible, que eso también me ha hecho matar mucho tiempo. Y aprovechar para hacer otras cosas que a lo mejor durante el año no tengo tiempo o no le dedico el suficiente tiempo. Oye, no haber ido a los Juegos, ¿qué te significa? Porque, claro, tenía mucha ilusión en eso, el no poder estar en los Juegos, que no haya Juegos Olímpicos este verano. ¿Qué significa para ti? Bueno, esa fase yo creo deportivamente es la parte más negativa de todo esto porque llevamos todo el año con esa ilusión, preparándolos. Cuando justo empezó todo el confinamiento nosotros estábamos ya concentradas con la selección para jugar un preolímpico en España. Entonces era algo que nos hacía mucha ilusión jugar. Sinceramente siempre te da pena porque te queda la incertidumbre de si lo vas a jugar el año que viene o no. Este año ya estabas ahí concentrada, sabes que lo vas a jugar el año que viene. En una selección nunca sabes qué puede pasar, en qué situación estás. Este año estábamos en una situación como equipo muy buena, veníamos de una plata, físicamente estaba todo el equipo en un estado de forma muy bueno. Nunca sabes qué va a pasar el año que viene. Pero bueno, son cosas que no están bajo nuestro control, así que hay que adaptarse. Bueno chicos, tenéis que hacer la pregunta del millón. Ya Sara nos ha fastidiado antes, pero bueno, espero que nuestra estrella de hoy, nuestra invitada también, esté más a la altura que su compañera Sara. Esto no puede ser. Yo creo que la pregunta debería hacérsela a Pedro Jiménez, que es su debut en la esquina malagueña. Venga, Pedrito, álzala tú, Pedro. Bueno, Silvia, ¿has comido mucho pescado frito? No, esa no es la pregunta, ¿eh? Esa no es la pregunta. No, 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 no. Cuidado. Un poco para contextualizar. Bueno, pero el poco que has comido, ¿le has echado limón o no le has echado limón? Cuidado. Sí, le he echado limón. ¡No, no, no! No puede ser, tío. También te digo, depende la calidad del pescado, lo bueno que esté. Pero claro, en Madrid, pues imagínate, pues el pescadito frito que coman, pues en mi casa se echa limón, porque tampoco es de una calidad... A ver, Silvia, vamos a hacer una cosa. Pedro, déjame, déjame, Pedro, que yo termine la entrevista. Espera. Cuando te vengas por Málaga, que ya no tendremos ni confinamiento ni nada de eso, esperemos. Ya Madrid esté en fase 2 y Málaga también y todo esto, que esté más tranquilo. Esperemos, esperemos. Tienes que venir y te vamos a llevar a un sitio a comer pescado y lo vas a probar sin limón. Y ya verás cómo a partir de entonces te convertirás en una chica como Dios manda y no le echarás pescado al limón ya nunca más. Porque es que no se puede consentir esto. O sea... Acepto, acepto la invitación. Estoy deseándolo. Venga, pues quedamos. Lo hablamos además con el club, que tenemos muy buena relación con ellos. Cuando estéis por aquí ya la próxima temporada, además, tranquilo, venimos. Hacemos un programa de cualquiera de nuestros sitios, La Cañita, cualquier sitio de estos que tenemos nosotros de pescadito anunciado. Y os invitamos y pruebas el pescado, pero sin limón, ¿eh? Ahora, si le vas a echar limón, no vengas. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo me adoro, yo me adoro. Yo le echo limón contigo, Silvia. Y con una cosilla antes, antes de terminarlo. Tengo una compañera suya que se ha animado a hacerme una pregunta. No sé si necesita presentación previa, pero es Sole López, jugadora que juega en el extremo aquí en Málaga y la selecciona. ¿Te imaginas que le pregunta, le echa el limón al pescado? Ahí va la pregunta, ¿eh? Espera, subo el volumen. No se escucha. Ahí va. A ver. Hola, Silvi. Nada, quería preguntarte que cuál ha sido el motivo o qué es lo que te ha impulsado para decidirte a venir al proyecto El Rincón Fertilidad. Y nada, que te mando un besito y que tenemos muchas ganas de verte vestida de pantera. Que seguro que te queda genial. Un besito. Qué baja, que un besito muy grande para Sole. Que aparte de lo que he dicho del hecho de que me he sentido muy querida y valorada como jugadora, cuando se empezaron las negociaciones y cuando he hablado con el entrenador o la presidenta. Además, el hecho de que haya en el equipo gente, jugadoras como Sole, que conozco y sé, sobre todo, más allá de la calidad y lo buenas jugadoras que son, sé la forma en la que trabajan y en la que viven el balonmano, viven los partidos. Y esa garra, esa actitud me gusta y creo que puedo disfrutar mucho jugando con ellas al lado. Pues nada, oye Silvia, muchas gracias por haber estado con nosotros, que para nosotros ha sido un placer y te deseamos lo mejor en Málaga y que queda encima de la mesa esa invitación para cuando estéis por aquí, ¿vale? Perfecto, yo la apunto, a mí no se me va a olvidar, ya te lo aseguro, que yo soy de buen comer, si la invitación es a comer no se me olvida. Por nuestra parte, a mí igual se me olvida, porque yo tengo una memoria de pez, yo soy como Dori, pero a Nahuel y a Pedro y a Alberto, ya te digo yo que seguro que no, si están tan encantados con tu fichaje como a mí me han dicho, que igual me han estado poniendo los cuernos por detrás y era mentira, pero espero que no. Un abrazo muy fuerte, Silvia. Muchas gracias. Hasta luego, Silvia. Pues ahí tenéis, chicos, la... Pues ahí tenéis, chicos, la... Pues ahí tenéis, chicos, la... Pues ahí tenéis, chicos...